RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión. Gabriel aumenta el caso de malaria, ya prácticamente están pisando los 29.000 casos y para eso hemos llamado a la doctora Ciri Sánchez Montes de Oca para que con ella podamos hablar un poco, cuáles son los planteamientos que se están realizando para tratar este caso de malaria en el departamento del Chocó, doctora Ciri, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué casos? ¿Cómo se está planteando? ¿Qué están haciendo por parte de la Secretaría para atacar esta enfermedad de malaria que está afectando al departamento del Chocó, doctora Ciri? Bueno, nosotros venimos trabajando desde abril. Se hizo la primera reunión con todos los municipios donde asistieron representantes de la Secretaría de Salud, Alcalde, GPS, IPS, el Ministerio. Y esta Secretaría se hizo un plan de contingencia nacional general, pues del departamento, perdón, donde hay unos compromisos de acuerdo a las competencias de cada institución. De allí sale que nosotros tenemos que hacer lo que es el control vectorial, distribuir los medicamentos en los sitios afectados y hacer un diagnóstico oportuno. Estamos haciendo una búsqueda activa. Ustedes se dieron cuenta que habíamos hecho una búsqueda en el municipio de Quito, en la región periurbana, donde teníamos el lema en todos contra la malaria. Debido a la gran carga de mortalidad que estaba aportando el municipio de Lloró, hace aproximadamente tres semanas estamos interviniendo en el municipio de Lloró con un personal de más o menos 30 personas, entre auxiliares, microscopistas y donde se encuentra el mismo coordinador, el doctor Brian, que se encuentra en terreno. Están atendiendo y haciendo una búsqueda activa entre hereda a vereda, cogiendo los tres ríos principales del río Lloró y este ha hecho un barrido. De allí que ya se atacó el río Lloró, que era el que tenía la mayor problemática. Y lo último que se debe hacer es que debemos dejar un recurso humano permanente en zona hasta tanto se misigue o se quede allá porque es un área de difícil acceso y para la gente venir de la cabecera municipal es muy difícil. Entonces nosotros tenemos como personal de salud ir a ellos y ellos no venir ante nosotros. Doctora Siris, precisamente hablamos hace un ratico de la lejanía de algunas comunidades. Usted habla de lo difícil también que es llegar a ellas. ¿Cómo se va a hacer? ¿De pronto hay alguna ayuda? Decíamos nosotros de pronto que el Ejército Nacional pudiera ayudar o la policía con helicópteros para poder llegar hasta allá, para poder trabajar en la parte de malaria, ayudar sobre todo a las comunidades indígenas. Bueno, precisamente se acuerdan que tenemos un proyecto que estamos trabajando en la gobernación a través de la Secretaría de Salud, que era la acción de un helicóptero. La idea es llegar rápido a esa zona de difícil acceso para poder hacer la intervención, porque llegar allá hay zonas que demoran dos días, un día entero o tres días a la semana para poder acceder a esa zona. De allí que es importante que nosotros digamos en este proyecto, el cual está en revisión en el Ministerio, porque se hicieron un ajuste, porque se va a meter por regalía. Doctora Siris, indiscutiblemente el control vectorial hace parte de una de las estrategias para disminuir de una vez el tema de la malaria. Específicamente en este aspecto, ¿qué se está haciendo para controlar los vectorios? Bueno, mira, para mí lo más importante es el diagnóstico y dar tratamiento, porque con eso tú cortas la cadena de transmisión. Porque si el vector o el zancudo te pica y tú estás sano, no va a transmitir la malaria. Pero si estás enfermo, lo transmite. Cuando nosotros hacemos rociamiento, lo que estamos matando son los adultos, más no las larvas. O sea, sigue multiplicándose el vector, porque el vector está en su medio. Esta zona es celfática y es su medio. Quien lo ha invadido o lo hemos intervenido, hemos dañado su hábitat, somos los humanos. Porque ellos son de aquí, ellos están aquí, ellos nacieron aquí, se reproducen aquí. Y nosotros tenemos que tratar de convivir con ellos y que no hacer daño. Por ejemplo, ya sabemos que la minería, los pozos, todo eso es un daño que estamos haciendo al ecosistema y le estamos propiciando a que ellos se multipliquen más de la cuenta. Usted nos habla de una distribución de medicamentos en las comunidades. Pero también hay información de que ha sido decomisado, por decirlo de alguna manera, por la DIAN, un medicamento que venía para el departamento del Chocó. ¿Qué cantidad de medicamento venía para acá? ¿Y hay medicamentos en el Chocó hoy? No, sí, ya precisamente después de toda esta información que se transmitió en los medios, hoy ya llegaron los medicamentos aquí a Quito. ¿Cuántas dosis? Bueno, vamos a contarla porque no existe un oficio remisorio. El almacenista, el auxiliar del almacén, secuestra en estos momentos en el aeropuerto. Yo acabo de hablar con él. Me dice que llegaron 16 casas, ¿ves cajas de medicamentos? Y cuando llegue vamos a contar una a una a ver cuántas llegaron. Doctora Siris, lo que pasa es que tenemos información de que al parecer viene dosis para tratar 153 personas cuando estamos hablando de que en el Chocó se han presentado, según el registro, 27 mil casos. No, no te puedo decir. Cuando llegue el Cuchi al almacen y me cuente caja a caja, le doy información cuántos llegaron. Porque no hay un oficio remisorio que diga, van a las dosis. Porque esto viene directamente de Leticia. Secretaria, con los buenos días. Hay información también de que el gobierno de Antioquia, el departamento de Antioquia estaría en disposición de enviar un personal para lo que tiene que ver con el tratamiento, detección del virus y poder llevar a las personas en determinados casos, si es necesario, hacia la ciudad de Medellín. ¿Qué conocimiento tiene usted de esta información? ¿Y qué otro departamento han ofrecido su ayuda al departamento del Chocó? Yo no tengo ningún conocimiento de Antioquia. El departamento nos ha ofrecido su ayuda y vamos a estudiar con los técnicos. ¿Qué clase de ayuda? Vamos a solicitar, este es el Valle, me comuniqué con la doctora Cristina Lesme, que es la Secretaría de Salud, el doctor... Ay, se me escapa el nombre ahora. Esto es un científico, un médico que está haciendo un estudio de medicina molecular. También nos ofreció su ayuda y él es el que está haciendo los contactos entre la gobernadora del Valle y la Secretaría de Salud. Doctora Siris, como para terminar, ¿hoy cuántos municipios fuera de Lloró están afectados en el departamento del Chocó y que tengan casos muy, muy lamentables? Bueno, nosotros tenemos el segundo municipio, primero es Quito con 9 mil casos, el segundo es Alto Baudó, tenemos Tadó, el cuarto era Lloró, que ya estamos terminando su intervención. Mejor dicho, nosotros tenemos 22 municipios en protección y estamos haciendo todo el esquema para que puedan salir a terreno. Ustedes saben que esto hay que hacer unos trámites administrativos y económicos para poder desplazar todo un personal a esos municipios y es bastante costoso. Por eso se hizo lo que es la audiencia manifiesta, para poder tener los insumos rápidos y ellos puedan salir. Pues doctora Siris, queremos agradecerles, estaremos muy pendientes de lo que suceda con este tema de malaria, pues que ha afectado a algunas comunidades indígenas, algunas comunidades afro y estar pendiente para ver cómo evoluciona todo esto. Que pase, buen día. Bueno, muchas gracias. Siete de la mañana, 26 minutos, Francisco Palacio tiene más información en torno al tema de malaria en el departamento. Personal especializado de Antioquia viajaría al departamento del Chocó en los próximos días para apoyar las labores de diagnóstico, tratamiento y en caso de complicaciones, el traslado de pacientes afectados por malaria. Así lo señaló el gerente de salud pública del departamento de Antioquia, Ricardo Castrillón Quintero. De acuerdo con el funcionario, para que se dé el traslado de bacteriólogos y epidemiólogos al vecino del departamento, se requiere la destinación de recursos por parte del Ministerio de Salud, tema que se está tratando y que podría definirse la próxima semana. Como se sabe, Antioquia no puede destinar recursos de la salud para otros departamentos. Podríamos apoyarlos con personal humano y científico. Estamos pendientes de que el Ministerio pueda destinar algunos recursos, dijo el gerente de salud pública de Antioquia. Después de Chocó, Nariño y Antioquia son las regiones donde se han registrado el mayor número de pacientes con malaria en el país, así lo señala el último informe epidemiológico. En todo el país a la fecha se presentan 42.480 casos de malaria no complicada. De esos, el 65.4% se dan en el departamento de Chocó, el 10.5% en Nariño y el 8.7% en el departamento de Antioquia. Indicó Ricardo Castrillón Quintero. Aunque en el departamento hay 3.687 casos refiriéndose al departamento de Antioquia, según el gerente de salud pública no se puede hablar de un brote como sí sucede en el Chocó, donde la cifra de infectados ya supera las 27.000 personas. Ahí está pues la información. Me dice la doctora Siris que ya va casi a 29.000. La cifra de afectados es bastante alta. Esta situación, pero esperemos pues que le puedan dar una pronta solución a esto, que es uno de los temas que afecta al pueblo de Chocó, no solamente en salud, estamos bastante graves. Bastante graves, sí. Con estos virus y todas estas situaciones, enfermedades que afectan pues el tema de salud del Chocó, pero bueno, esperemos que podamos avanzar. Y esperar a ver que cuando lleguen los medicamentos y no pre-contabilizarse, pues no sean solo para 153 personas, sino que sea para un número mayor. Pero esperemos que no sea solamente eso, porque los medicamentos son muchos. Sí, eso es como cuando usted tiene las 27.000 personas ahí en una plaza y tiene los 153 medicamentos, y después usted llega en cajas de cartón y las lanza, como para que la gente le mate. Pero es que según la cifra no estaríamos hablando ni siquiera del 1% de personal beneficiado dentro de toda la cantidad de personas que están siendo afectadas. Queremos que sean muchos más, y que puedan llegar muchos más. Y que de pronto la colaboración de la cual habla Antioquia, pues llegue registrada en un documento para que la pueda conocer la secretaria, porque muchas veces salen esas informaciones, en su momento muchas informaciones salen, pero no son registradas en la secretaría o en el departamento, pero que en su momento sería bendito pues esa ayuda para darle solución o pronta solución a este tema de malaria en el departamento de Chocó, que como lo ha dicho la doctora Ciri Sánchez, afecta 21 municipios con sus respectivas veredas, corregimientos y qué sé yo. Y extrayendo información de las declaraciones que pudimos registrar en la semana pasada en el municipio de Lloró, hombre, la barrera natural que tenemos en este momento sería la lluvia. Y seguir esperando que caiga el agua cero mientras se puede paliar. Sería la salvación. Sí, sería la salvación momentánea, por lo menos, mientras se puede solucionar lo que tiene que ver con la consecución de los medicamentos, toda vez que con la lluvia pues estas larvas van a poder correr y de esta manera pues no van a tener como tener un fíadero como... Claro, y lo otro es la llegada de estos corregimientos, veredas que por momentos se hacen tan difíciles, porque hay que caminar bastante, entonces también el proyecto del cual él ya habló que puede darle avance a ese proyecto para que se pueda dar solución. ¿Qué se trae? 7.30, señor Miro. Ustedes, yo desde hace mucho tiempo vengo hablando de un contrato plan Grandarien, que conoce usted sobre eso. El contrato plan Grandarien sé que lo administraba o lo gerenciaba para la gobernación de Luis Gilberto Murillo, Arnovio Córdoba. Y esto como que nunca avanzó, porque inclusive al doctor Arnovio lo instituyeron de esta gerencia, colocaron otra persona, no sé quién es, pero eso se quedó como ahí, como un frío. El contrato plan Grandarien. Sí, no se había vuelto a saber más. No, no se había vuelto a conocer más de esto, de este contrato plan Grandarien que iba a manejar, que se manejaba, entre otras cosas tengo entendido que sucede la telía apartado, departamento de Antioquia. Entonces no sé cómo, cómo que iba a cubrir algunos municipios, como Acandí, Guía, Río Sucio, pues acá para el departamento del Chocó, y creo que para la zona de Lurabá, Antioquia. También cubría municipios en los departamentos de Antioquia y en el departamento de Córdoba. Sí, exactamente. Era un plan, o es un plan interdepartamental. Bien, 7.31, vamos a ir a la pausa muy rápido y cuando vengamos, vamos a conocer cómo ha resurgido este tema del contrato plan Grandarien, que se busca sea beneficioso para el departamento del Chocó. Pausa y regresamos. Ortopédicos del Pacífico, un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Kuten-Roykovich, médico oficiatra. Harold Olloz Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat-Madrid, ortopedista. Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, cuanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. Restaurante Bar Doña Jacinta, con el mejor ambiente para los mejores momentos, donde usted, además de almorzar o cenar, podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía. Restaurante Doña Jacinta, la verdadera sazón de mi tierra, platos típicos, frutos del río y del mar, bebidas y licores. Atención de todo tipo de eventos sociales. Contáctenos en la calle 26, número 955 en el barrio Alameda Reyes, o a través de los teléfonos 314-729-1193, 317-272-4754, o al 310-313-6312. Restaurante Bar Doña Jacinta. Quito, Quito, el progreso se siente en su gente. Quito, Quito, el alcalde y su equipo presentes. Señor contribuyente, con el pago de los impuestos, ayudas a que el gobierno municipal de Quibdó obtenga recursos para financiar los programas de inversión social que garanticen tener una ciudad próspera que avance en la reducción del desempleo, la desigualdad y la pobreza, generando mejores condiciones para una paz duradera en nuestra población, construyendo obras como el Centro de Atención para el Adulto Mayor, Simodosia, la Pavimentación de la Vía, el Minuto de Dios, la 18, la Vía a la Normal, y otras que se han realizado con el dinero de los contribuyentes. Además, permites el pago oportuno de salarios, salud y pensión, servicios de vigilancia y aseo, arrendamiento, transferencias a personería y consejo. Paga tus impuestos porque se nota que en Quibdó estamos avanzando. Secretaría de Hacienda Municipal. Alcaldía de Quibdó, desarrollo productivo para la ciudad. Estamos avanzando. Siempre hemos tenido la mirada puesta en lo que pasa afuera. Todos tenemos un deseo en común. Conocer el mundo. Ahora es el mundo quien quiere conocernos. Grupo Empresarial E10 presenta Borde Balay Conjunto Inmobiliario Estamos orgullosos de lo que somos y queremos compartirlo. Borde Balay es un proyecto inmobiliario que ofrece apartamentos, oficinas, consultorios y un hotel creado en alianza con una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo. Hotel Park Inn by Radisson que cuenta con más de 1,370 hoteles alrededor del mundo. Borde Balay es un espacio creado para darle calidad de vida a la familia chocoana y para abrir las puertas de nuestra tierra y así enamorar al mundo entero. Borde Balay Conjunto Inmobiliario Hotel Apartamentos Oficinas y consultorios Comienza una nueva vida en el lugar que soñaste. Vive el progreso del Chocó. Sector Puente Cabí Teléfono de contacto 310-891-8484 www.bordebalay.com En Quito y al servicio de todo el Chocó está suministro de oxígeno Otsichocó. Distribuimos manómetros aire comprimido nitrógeno óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea. En la calle 29 número 548 Barrio César Conto Celulares 314-891-3417 314-837-5872 316-847-4796 Suministro de oxígeno Otsichocó Proveemos vida. Dirán que qué billete tan complicado pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giro estaba lejísimo. A mí que me manden por super giros. Hasta su plata prefiere super giros. El único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4.000 puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay super giros?